Hola chicos, este nuevo video Como borrón, el ultimo video que hice Paso mucho, lo borre Fue porque, porque yo tenía problemas Pero no, 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 porque me daba vergüenza Pero ahora el anime, el anime le dije voy a hacerlo Tranquilidad, ¿qué se les voy a hacer esto? En estos juegos, a veces tienes que tener Ah, que era de doble juego Tienes que tener cuidado Tranquilidad, ¡oh no! No, pensaba que lo iba a hacer bien Es muy difícil a veces Pero cuando le tienes el truco ya no es difícil No, casi Bueno, ya sé el truco Ya sé el truco ¡No! ¡Pare! ¡Chin! A ver si esta vez si lo puedo ¡Tale! 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 ¡No! ¡Allí pare! ¡No! ¡No! ¡No pare! ¡Es chingo! ¡Voy a recuperar allí! ¡No! 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 ¡No Listo, listo, listo. No, 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 no. Listo, lo pasé. Como dije, a veces es difícil, pero cuando le agarras el truco ya no es difícil. Bueno, así que... Ah, está bien. No, no, pásalo. Pasa, pasa, no. Sí. Chin, chin, chin. Vamos a intentarlo. Pauny. No. Lo siento, si escuchen como... Ese sonido como de cuando no escuchan cosas y se lo quiten la voz. O si escuchan más o menos, no eso, pero como si fuera eso. Lo siento porque no es como si fueran una casa nueva. No, si no. Esto no. Es como la casa. Por eso que se escucha así. De mi casa. Lo hice, lo hice, no. 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 Me fui del lado. No. No. Chicos, me agradecería mucho que le dieron un like a este video. y que se suscribieran porque si no o con los likes o con las suscripciones o con las compartidas gano dinero, si no puedo enseñar cara, por ejemplo tener mejor micrófono o otras cosas diferentes o así, cosas así lo puedo hacer, yo lo puedo hacer si si lo puedo hacer no pensaba que si lo iba a hacer ya pillé el coco más o menos no, pues no, se quita no necesariamente pero es que ir derechito si tú quieres pues ir a la no no si no si no no necesitaba ponerme en el otro lado que se ve más lejos a ver a ver a ver aquí hoy aquí que no me no no yo me no no Probablemente vengan aquí. Ah, estáis conmigo. Pero soy de México. Y salgan a México, y de Argentina, y de Rusia, y España. Pues, todo está bien. Cada uno tiene su país. Yo soy de México. Algunos de esos pueden ser de México. Otras personas pueden ser de Argentina. O Andorra. O Andorra. Que probablemente lo digan como España. Porque está dentro de España, pero bueno. ¿Por qué no me muero? No me bajó la vida, soy Dios con estos pollos. Pam, pam, pam. No. Sí. Más o menos. Ahora sí lo puedo intentaaaaar. A, pensaba que esto me hubiera quedado buggeado. Menos más. No. 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 Esto es de más conciencia que de todo. Esta parte la voy a cortar. O no. Porque no sepa. Pero si la corto. Y yo enseño un pedacito y ya saben por qué. Lo puedo hacer, lo puedo hacer, lo puedo hacer, lo puedo hacer. Es que no sé por cuál parte está más lejos. Uy, 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 uy. Sí. Lo hice. No sé cuándo digo que lo voy a cortar. No. Digo, no es que lo voy a cortar, sino que lo voy a cortar esta parte. Sí. No. Esta parte está muy fácil. Importante poner checkpoint. Esto cómo se hace. Cómo se hace. No tiene. No tiene forma de hacerlo. Mmm. No. No. Cómo se hace eso. Cómo se hace. Cómo se hace. No. Ya sé. Ya sé cómo. Ya sé cómo. Ya sé cómo. Ya sé cómo. Eso podría porque. Eh, nada. Como difícil. Pero lo que tienes que hacer es. Pound. 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 Es que salta justo. Justo. Y después voy a hacer el libro. Es que para que no te salta tanto. Pound. 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 Creo que esto es lo final. No. No. Ay ya sé cómo. Ya sé cómo. Ya sé cómo. Creo. Creo. Si si sirve esto. Lo voy a pasar sedol. Hacen esto. Hacen. Pam. Pam. Si. Si. Lo paso. Lo paso. Lo paso listo. No Pero más o menos lo tengo en truco En esta parte Toda la mente Ahora cortar Esperen Si no No sé cómo hacerlo Si ustedes saben Háganlo Háganlo Dejen en los comentarios No sé cómo hacerlo Bueno, hasta que os dejo este video Y nos vemos en la próxima Bye